En el tramo final de la campaña, el oficialismo apuesta a criticar al kirchnerismo. Estoy muy contenta de acompañar hoy acá en Azul a este equipo, a este equipo de lujo para los bonaerenses. No quieren ser presidentes, no quieren ser candidatos testimoniales, no quieren usar a la provincia. ¿Quién iba a pensar hace dos años que estábamos yendo hacia una crisis como la del 2001? O a imágenes parecidas a lo que están viviendo los pobres venezolanos. Porque hacia ahí íbamos, que hoy íbamos a estar acá. Mientras tanto, Cristina Kirchner se mantiene en silencio y evita los flashes. Y Sergio Massa apunta contra las políticas económicas del gobierno. La Argentina no se endereza si el gobierno no corrige el rumbo económico. La Argentina no se endereza si no apuesta a la industria nacional. Nadie de afuera va a venir a regalarnos nada. Por eso necesitamos que el gobierno entienda que desde adentro que podemos cambiar la Argentina. Yo les pido que voten no pensando en cómo castigar a la corrupción. Tampoco pensando en cómo ponerle un límite al ajuste. Sino pensando en las dos cosas. En ponerle un límite al ajuste y en castigar la corrupción. Y en eso somos la única alternativa y somos la herramienta que le puede permitir a la gente hacer dos cosas a la vez. El votante hace un análisis a mediano plazo. ¿Qué van a elegir los bonaerenses este domingo?